Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Estrella 2. Estrella 2, porque los dos tenemos una estrella en común. El invitado y yo, yo soy Olga, soy astróloga. Este programa lo vamos a empezar para platicarles de qué se trata la astrología, cómo es que los astros influyen en nosotros y cómo podemos verlo a través de la información que nos dan. Y cada programa nos vamos a enfocar en algún planeta, en un invitado especial. Ahorita tenemos a nuestra madrina que ya se las voy a presentar. Pero bueno, yo estudio astrología hace como 12 años. Me encanta, me apasiona, me gusta que la gente pueda entender a través de mí la información que dan los astros. Me parece fascinante, fácil, especial. Y espero que todos ustedes nos puedan estar siguiendo por ahí y conectar con los astros como nosotros. Ahora sí, tenemos a nuestra primera invitada madrina, de estrellados. Gracias, Michelle, por estar conmigo. Michelle Torres, espectacular, influencer en la moda. Una niña que ha llegado desde abajo hasta arriba sola. Lo ha hecho bien. Ahorita vamos a ver si tus astros dicen lo mismo. Y cómo es que sacaste lo mejor de esto para llegar a donde estás. Qué bueno de lo que yo sé. Michelle, gracias por darme hasta la buena vibra de este programa que va a avanzar hasta arriba. Y vamos a ver las vidas de todos los que nos los permitan. Desde el lugar más positivo y más hermoso que se pueda, como Michelle, tan linda con su vibra. Y bueno, entonces, platícanos, Mitch. ¿Cómo empezaste tú? Yo sé que tú empezaste diseñando tu ropa, que la gente iba a tu casa y te pedía el vestido para sus niñas. Y de repente ahorita Michelle está brillando por todos lados. Tiene una tienda espectacular. O sea, realmente es una niña que empezó de abajo y lo hizo bien. Y yo voy a platicar más adelante porque los astros hicieron lo mejor que pudieron. Y tú sacaste lo mejor de tu energía para llegar a donde estás. Platícame, Mitch. Yo estudié diseño de modas. Y bueno, siempre me gustó la moda. Y también siempre supe que nunca iba a trabajar para alguien porque lo más importante para mí es mi libertad. Entonces estudié diseño de modas y en cuanto terminé de estudiar, estudié un rato en México y otro en Barcelona. Me regresé a México y empecé a hacer mi equipo de trabajo, que es lo más importante. Y entonces empecé en mi casa. Hice una parte de mi casa como mi tiendita, como mi showroom. Y de boca a boca le empecé a hacer vestidos amigas y entonces iban a la boda y se veían súper guapas. Y poco a poco fui jalando como más gente y más clientas hasta que después de, yo creo que como cinco años, me animé y abrí mi showroom en Mazarik. Imagínense, ahorita les voy a platicar por qué todo esto, por qué todo esto empieza, por qué logra lo que logra a través de los astros. Bueno, en este programa nos vamos a tocar hablar del sol. Acuérdense que no solo somos nuestro horóscopo, lo vamos a ir repitiendo siempre porque no solo, la astrología no es el horóscopo, ese es el sol. El sol es tauro en tu caso, Mitch. Ahora te voy a explicar en qué área está, por qué en esta área, por qué tu paciencia te llevó a donde estabas. El sol habla de tu ser, el sol habla de tu personalidad, el sol habla de tu luz, el sol habla de cómo sacas esta parte a brillar de ti, ¿sí? Y vamos, y en tu caso el sol es tauro y lo tienes en un área de vida que habla de un valor personal. La carta tiene 12 áreas de vida o 12 casas, ¿no? Que vamos a hablar de algunas de ellas para explicarte cómo yo puedo ver que tú llegaste ahí por esto, por la paciencia, por la tenacidad, por la terquedad, por el lograr, por el hacer, por tus valores, ¿no? Y el tema aquí, tener el sol en el área en donde tú tienes el sol, es en tauro, es el área de tus valores personales y no solo materiales, es cómo tú a ti te ves a ti misma, cómo tú logras tu propio autoestima. Y tauro tiene que ver con tenacidad, que yo también soy tauro, pero tengo el sol en otra área de vida y por eso no tiene nada que ver una con la otra, pero en cosas sí, la tenacidad, la terquedad, el logro, el no moverte del lugar. ¿Sientes que eres así? Sí. ¿Sientes que tienes esa parte? Sobre todo terca. Terca y esto de haber esperado, de tener la paciencia de esperar a lograr. Eso que no cualquiera lo tiene, ¿no? O sea, los cuatro elementos, bueno, aquí hablamos muchísimo de tierra, Michelle tiene muchísima tierra y muchísimos planetas centauros que ahorita te los voy a platicar y explicar una vez más, pero pláticame, ¿la experiencia de astrología que tienes? ¿Tienes algo de experiencia? ¿Tienes idea? ¿Te hizo sentido? Yo te hice la carta. Sí. Pero antes de eso. Tú me hiciste la carta y todo me hizo sentido, me describiste. Ajá, eso es lo que es la literatura. Me encanta, la verdad no sé mucho, sé lo básico, pero me encanta. Te encanta. Y estoy abierta. Ay, agradecidas con Michelle por estar aquí. Y bueno, platicaremos entonces de toda la carta. El sol es lo básico en este programa, que es el ser, es el horóscopo que todo el mundo lee, ¿no? Y para que sepan que hay muchas más cosas que te hacen llegar a donde estás. No nada más es tu horóscopo, es un conjunto de energía. Mitch, ahora sí viene la lectura de la carta y explico un poco de qué se trata. Es, haz de cuenta que tú tomaras una foto del cielo en el instante en el que naces tú. Por eso te había yo pedido tu hora de nacimiento, que nos costó muchísimo trabajo encontrarla. Y eso es lo que te hace no ser solo tu signo, ¿sí? Son 12 casas o espacios que hablan de tu personalidad. Evidentemente igual y no vamos a ver todos, pero vamos a entender por qué eres como eres, ¿no? El sol, tu ser, de lo que decíamos, tu brillo personal, ¿cómo logras esto? Solentauro, habla de una persona terca, habla de una persona tenaz, habla de una persona paciente, terrenal. Te cuesta, eso, pudiera ser un lado oscuro de Tauro, que la parte terca de nosotras dos, por ejemplo, es como el cambio cuesta trabajo y de pronto el cambio es lo único que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? Por una parte me cuestan trabajo los cambios y por otra parte me gusta estar cambiando, o sea, cambiando, me gusta estar saliendo de mi zona de confort, viajando, conociendo a nueva gente. Yo soy de siempre tratar de hacer nuevos amigos. Siento que cada persona que conoces es un mundo diferente y te deja muchísimo. Entonces, me gusta por una parte estar cambiando porque, o sea, me choca estar como en la rutina, pero por otra parte, de convicciones y todo, me cuesta mucho cambiar. Si ya tengo una idea, no me la quitas de la cabeza. Es eso, su idea, que no se la quitan de la cabeza, es Mercurio, el planeta de la comunicación. También lo tiene Centauro, es la parte necia de no hay manera de que me muevan. Pero, ¿por qué le gustan las personas? Porque tiene Venus, Venus es el planeta, Venus es el planeta de las relaciones. Ahorita hablamos de las relaciones amorosas, pero relaciones en general en un signo de Géminis, que te ayuda a moverte, que me ayuda a comunicar. ¿Sientes eso? Que es fácil para ti socializar. Es importante que alguien te intercambie información. Hablando de también relaciones amorosas o personas con las que te comprometes, ¿no? En este momento estás casada, ¿no? Sí. En esta parte, que es lo más importante, según la carta astral para ti, son tres cosas. Armonía, equilibrio, justicia con tu pareja, con tu socio o tu socia, que es tu hermana en este caso. Y la parte de que haya una plática inteligente con la otra persona. ¿Cómo escuchas eso? De hecho, es lo que más me atrae a la gente. Exactamente. La inteligencia. Es justamente, pero mira, te atrae porque así eres tú. Si tú tienes un Venus en Géminis, que es el Venus, es el planeta de la parte de relaciones, en Géminis que habla de esta parte sociable, esta parte platico, esta parte de te cuento, esta parte de tengo muchas amigas, ¿no? Sí. Pero quiere decir que tú eres eso, tú tienes que atraer lo que eres. Entonces, el tema es que aquí también lo empiezas a creer de ti. ¿Qué signo es tu esposo? Acuario. Acuario. Un signo de aire en donde, les platico, los cuatro elementos, fuego, agua, tierra, aire. Mitch tiene mucha tierra por la parte de Tabor. ¿Y qué significa tener mucha tierra? Que eres aterrizada, que soy tenaz, que lo voy a lograr. Sí, pero todo así como clarito. Y no das pie sin huarache. Ahí como dirían, por ahí. El tema aquí, que le gusta también esta parte de los cambios, el ascendente que es tu presencia. Antes que yo te vea, ¿qué veo de ti? Tu cuerpo, tu físico. Tienes un ascendente en Aries. Entonces, Aries es un signo de fuego que quiere ser asertivo, que quiere ser impulsivo, que quiere actuar. ¿Cómo? Desde lo seguro. Entonces, si hay la forma del cambio, y si hay me quiero mover, ahora, ¿qué le falta? ¿Por qué? ¿Por qué preguntaba lo de tu esposo? Porque te falta en esta carta. Bueno, tienes Venus en Géminis, que sí hay aire, pero no tienes agua. Ahora. ¿Y qué significa agua? Agua es la parte emocional. Puede ser sumamente sensible o nada sensible. O irte a los extremos. Yo siento que soy como muy práctica. O sea, soy cero dramática. Cero drama. No tiene agua. Les digo, ya ven, los astros algo nos están diciendo. Entonces, esto, por algo, la vida te da esto. Ahora, aquí hay una parte bien importante, que no hemos hablado de eso, que es la luna. ¿Qué es la luna? No podemos darle diferencia a la luna y al sol en las cartas, porque en el día y en la noche, la luna y el sol, pues, los tenemos los dos y tienen su importancia. La luna en la carta se habla de tu parte emocional. Lo habíamos platicado. Pero, ¿y en qué área está? Es bien importante para lo que Michelle ha logrado. La luna la tiene Michelle en Capricornio. Otra tierra. Es diferente tierra. ¿Qué habla de una luna en Capricornio? Habla de que hemos... La luna entra emocionalmente como soy. En Capricornio es como estructuro, me responsabilizo por todo lo que siento y lo que sienten los demás. Y te lo entiendo porque yo tengo la misma luna que tú, ¿eh? ¿Cómo lo vives? Yo siento lo que sienten, no solo las personas, también los animales. Imagínate. Y de hecho, fui como 13 años vegetariana. Bueno, comía pescado de vez en cuando. No tuve la fuerza de voluntad para dejarlos el pescado, pero siento lo que sienten. Y ¿sabes qué? Que hay gente que puede ser súper linda conmigo y todo, pero siento que no. Y mi cuerpo se aparta. También siento si alguien es buena persona, si no, si alguien está triste, si no, siento todo. Ahí es también la parte. Les voy a explicar esto. Lo que está diciendo Michelle es divino e importantísimo. Es un desarrollo muy bonito porque cuando no hay un elemento, uno a veces lo desarrolla de más. No tiene agua. Puede que no sea dramática, pero siente, ¿no? Es como la sensación, la intuición. La tienes desarrollada, aunque no tengas ni un elemento. Porque como no tienes ese elemento, es por ejemplo alguien que no tiene fuego. Tú pudieras pensar que está cansado todo el día y que no se mueve y puede ser que haga tres horas de ejercicio. Porque no tengo el fuego, entonces lo busco. Lo mismo te pasa a ti con el agua. Y seguramente alguien de tus hijos no será algún elemento agua. Escorpión, piscis o cáncer. Cáncer. Mis gemelas son cáncer. Sus gemelas son cáncer. No tiene agua y tiene dos niñas cáncer que le vienen a complementar el agua que tiene, ¿no? Entonces es como, ok, no soy tan emocional en cosas. Yo siento que no soy tan emocional conmigo, con mis cosas, pero con la demás gente, muy. Hay un, mira, la luna en Capricornio es dura con una misma. Igual que yo, tú. Yo me siento dura conmigo misma. Somos muy parecidas y es muy, muy, no hay coincidencias. Pero tú tienes la luna en la casa 10. ¿Qué es la casa 10? La casa 10 es el brillo personal, el estatus. Conectada con el sol en el grado matemático exacto. Imagínate. Imagínate ese regalo del universo de haber nacido entre el sol y la luna. Exactamente. Entonces, tu parte femenina con tu parte masculina conectadas. Tu parte emocional con tu parte de ser. En la casa 10 es mi estatus y en Capricornio es una ambición del logro. Platícanos cómo llegas. O sea, llegas ambiciosa, llegas con estructura, llegas con responsabilidad. ¿Cómo sientes eso? Y con mucha paciencia, como decías, porque lo que yo hago, necesitas mucha paciencia. Imagínate tú. Sí. O sea, yo creo que de todas mis amigas con las que estudié, fui la única que seguí con mi marca de ropa porque sí, necesitas mucha. Entonces, mucha gente y muchas amigas que estudiaron eso, acaban dándose por vencidas. O porque no encuentras el material que necesitas, porque es súper difícil encontrar, no sé, cierres, botones, tela. Tenemos como muchos obstáculos. Que por otro lado tenemos también muchos, o sea, muchas cosas que no tendría, por ejemplo, en España. O sea, en España nunca hubiera podido hacer mi marca, porque ya no existe ni siquiera la profesión de costurera. No, en eso tiene la parte de ayuda, ¿no? Sí, exactamente. También. Pero es, sí es de mucha paciencia. Ahora, fíjense, la paciencia de Michelle habla de Tauro. Pero esta parte de tengo que, fuera de mi control, estamos hablando de una luna en Capricornio, porque Capricornio es el signo con más control de todos. Me cuesta mucho trabajo delegar. ¿Mucho trabajo delegar o confrontar, dirás? También, las dos cosas. No tienes fuego, mi reina. ¿Qué es no tener fuego más? Bueno, el ascendente te salva. El ascendente lo tienes en Aries. Pero solo por el ascendente. De alguna manera lo pudieras desarrollar, Mitch. Te cuesta, pero lo puedes desarrollar. O sea, hay algo... De esto sirve la carta de entender que hay algo en ti que sí puede ser asertiva, que sí puede ser honesta, que sí puede ser impulsiva. ¿No? Y que sí se vale defenderte a veces, ¿no? El tema es que sientes la responsabilidad del otro. Ese tema me ha costado muchísimo trabajo porque muchas veces, justo por eso, por poner antes que yo a las personas que trabajan conmigo, en vez de agradecerlo, qué linda, porque siempre he sido súper linda con ellas, al contrario, o sea, como que te ven como... O sea, se suben, ¿sabes? Entonces, casi, casi yo acababa trabajando para ellos. O sea, me costaba mucho trabajo ser como un poco más estricta. Y poco a poco lo fui haciendo. Todavía no soy como me gustaría ser en ese sentido, pero poco a poco me fui poniendo yo antes que ellos. Bueno, entonces, en resumen, Mitch, cosas importantísimas de la carta del ascendente, tu presencia en Aries, en un signo de fuego, de ser asertiva, de ser impulsiva, de querer comenzar. ¿Cómo desde un lugar seguro como Tauro, que habla del sol, habla de esta parte estable, de esta parte práctica? Justo fue así, fue poco a poco. Así fue, ¿no? O sea, no me aventé, luego luego abrí mi tienda. Empecé en mi casa, poco a poco, cuando ya tenía las suficientes clientes de seguro, me sale, ya fui a mi show muchos años, después mi tienda voy, paso por paso. Y fíjate, el ascendente, o sea, siempre el signo, hay un signo que representa un planeta. El signo que representa tu ascendente es Marte y también es Centauro, digo, para no variar en tu... ¿Y qué significa? Que hablas de esta parte de ser estable, de no voy a avanzar. Marte es tu forma de actuar, de acción, de hacer. Es como paso por paso. Pero cuando es Centauro, es paso a paso. Justamente, hay gente que tendrá Marte en Aries y va como, va que vuela. Ok. ¿No? Luna en Capricornio, tu parte emocional, como la manejas, soy responsable de lo que siento, de lo que sienten los demás. Sí. Tengo que controlar y me siento mal si pierdo el control. ¿No? Yo desde chiquita me acuerdo que era la que separaba casi casi a mis papás de las peleas. Imagínate. Desde chiquita fui un adulto. Es eso. Bueno, Capricornio es el signo más adulto de todos. Lo representa Saturno. Sí. Que es el maestro más grande, se supone. Imagínate. Y lo tienes en la casa 10, que es la que todo el mundo ve. Tu ascendente es tu presencia, lo vemos cuando naces. Pero la 10 es el estatus. Te notas. Yo, si me hubieran dicho, ¿qué signos Michelle hubiera hecho Capricornio? Nunca hubiera dicho Tauro. Porque es lo que yo veo. Yo veo esta parte responsable, pero estructurada, pero demasiado ambiciosa para lograr esto que has logrado. ¿No? Y ahí vienen las fechas, tú me dirás. Pero el tema primero, por supuesto, 2022 pasan eclipses encima de nosotras, tanto encima de ti como de mí. ¿Qué es eso? ¿No? Que todo el mundo pregunta. ¿Qué eclipse? ¿Qué pasó? El sol, nos pasó en el sol en Tauro, ¿no? Por ahí de abril, mayo del 2022, pasa un eclipse en donde se obscurece tu luz. Y luego viene aparecer luz en tu parte de brillo personal, en tu parte de ser, temas de hijos, ¿no? Y después, en octubre, viene otro eclipse en la escorpión. Qué miedo los eclipses, ¿no? Fíjate que cambian la vida por temas de destino. No, pero todo el mundo dice lo mismo. Sí, sí, sí. Porque cambian tu vida. ¿Sientes que ha cambiado tu vida este año, 2022? Muchísimo, muchísimo. Y aunque ha sido uno de los años más duros, ha cambiado, pero para bien. Para bien. ¿Sabes cómo me siento? Como que tenía mi casa, ¿no? Perfecta. Y de repente llega algo que tira el techo. Y en vez de desmoronarse, aprovecha la estructura para hacer una torre. Eso. Eso es lo más maravilloso que hay. Gracias, Michelle, por compartir y abrirte. Porque el tema este es como, los eclipses mueven la vida. Tú que reconstruyes de lo que se cayó. Y esa es la manera de usar a tu favor tu historia, ¿no? Entonces, bueno, nos pasó algo parecidísimo, como en los mismos años. A ver, ¿a ti qué te pasó? Mira, yo no tengo hijos, pero yo creo que tuvo que ver con el nacimiento de alguien de tus hijos. Porque te voy a decir que lo chequé. Y ahorita digo, astrológicamente, que es 2013, 14 y 15. En 2015 nació mi primera hija, sí. ¿Por qué se lo digo? Porque Plutón, que es el planeta de la transformación, pega a la luna. Ok. Pega a tu parte emocional, pega a tu parte de mujer. ¿No? Cuando me pasó a mí, se casó mi hermano y era como mi compañero y era parte de mi ser. Y cuando se me fue, dije, no, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, sentí que me quedé sola. Pero vivimos el mismo tránsito. Tránsito quiere decir que encima de nosotros pasa un planeta. Y ella tuvo un bebé y a mí se me casó mi hermana. Entonces, son cosas distintas. Por eso te digo, hay un libre albedrío. Wow. ¿No? Sí. Entonces, 2011, 12, Mitch, ¿te acuerdas? 2011, 12. No, no tanto. Ahí es como una reestructura en tu vida. Se llama una cosa que se llama retorno de Saturno. En donde, eso es lo que has logrado en la vida. Puede que te casaste, puede que te comprometiste, puede que te cambiaste de casa. Yo creo que ahí fue cuando me fui a estudiar a Barcelona. Se cambia un lugar, ¿no? En donde me quiero comprometer con algo, ¿no? Me tengo que comprometer con algo. Ahora, lo que yo te decía que tienes ahorita de ventaja, que me parece maravilloso, me decías, oye, yo no puedo a veces confrontar. Me cuesta muchísimo trabajo. Sobre todo con temas de parejas, sociedades, mejores amigas. ¿Pudiera ser eso? A mí, sobre todo, con gente que trabaja conmigo. No puedo ser como, siento que estoy siendo como mala si los regaño. O si, ¿sabes? O sea, si les llamo la atención. Te platico por qué. Es algo que me cuesta mucho trabajo. Te voy a platicar por qué. Y con amigas no es tanto que no me gusta confrontar, porque tampoco he tenido como tantas situaciones para confrontar. Pero, por ejemplo, no he podido tener socias porque me conozco y no me voy a poner. O sea, porque me conozco y sé que no voy a hacer de, no, no me gusta este vestido, ¿sabes? Y no va a soltar el control. Exactamente. Entonces, por eso nunca he tenido socias. Ahora, aquí el tema es, el área, hay un área en la carta. No, y vamos a, yo no iba a decir esto, pero pues ya Michelle me está diciendo decirlo. Hay un área en la carta que habla de esto, de las personas que trabajan para ti. Y hay un tema tuyo ordenado, perfeccionista, al servicio. ¿Qué lo representa? Un mercurio retrogrado en Tauro. ¿Qué es eso? Que su comunicación le cuesta en ese lugar. Sí. Es uno de tus trabajos. Sí. Cuando un planeta va para atrás, que eso quiere decir que es retrogrado, es como tengo que ir antes para adentro, que ir para afuera. Y esto está sucediendo en este, o sea, en esa área de tu vida, ¿no? Y es como, oye, a ver, ¿cómo voy? Ahora, fíjate, ahorita, en el 2022, tienes la posibilidad de cerrar ese ciclo y decir, ya estuvo, ya tuve la edad de esto, porque como se confronta un eclipse lunar, que es el cierre de ciclos, a esto de tus comunicaciones, cierro este ciclo. ¿Y eso cómo se hace? Es con tu conciencia. Es como decir, ya me di cuenta que me cuesta trabajo. ¿Cómo puedo renacer? Cierro este ciclo. Con amor agradezco que me hicieron darme cuenta, agradezco que me hicieron compasiva. Y no vas a dejar de ser compasiva, porque al final tu compasión es mucho lo que te caracteriza, porque es el elemento que no tienes. Entonces, siento que me he cerrado también muchísimo, igual y por sentir tanto y por ser tan empática con la demás gente. ¡Qué belleza! Había, bueno, hubo un tiempo que estaba en un restaurante, pero de verdad, o sea, estaba comiendo y entonces pensaba en el mesero que seguro se le estaba antojando mi comida. O sea, entonces era algo muy fuerte. Imagínatelo. Y llegó un punto donde ya ni siquiera los veo tanto a los ojos, porque siento que por los ojos es como cuando me meto en ellos, ¿sabes? Y puedo sentir eso. Entonces, me he vuelto un poco más distante con cierto tipo de gente, porque ya no, o sea, como que ya es como hay muchas veces, pero yo no lo quiero ni siquiera ver tanto a los ojos para no conectarme. Para que veas tu parte sensible, o sea, no puedes con el drama, pero tienes una sensibilidad que no tendría alguien que tuviera 10 planetas en agua que tiene que ver con piscis, que tiene que ver con escorpión, que tiene que ver con cáncer, como tus niñas. Entonces, es esta parte de ser sumamente sensible, porque de verdad conectas con el alma, Michelle. Y me encanta la gente que lo puede ver desarrollar, entender, compartir como tú. O sea, tener esta apertura de poderlo decir, a mí se me hace que puedo encerrar el ciclo de no poder decir lo que crees. Y desde la empatía, ¿no? Desde la empatía de entiendo cómo te sientes, ¿no? Porque aquí hay un tema de recomunicar contigo para comunicar con el exterior. Este sería el tema de empleados. El tema de no confrontar con otras personas. En tu generación, que eso sí es generacional, nace Plutón en Libra, que es como doy más, doy más, doy más, y cedo mi poder personal. Y en tu caso tiene que ver con tu pareja o con tus socios. Y entonces aquí viene esta parte que yo te quería decir, el 2023, en donde Júpiter, que es el planeta de la expansión, va a pasar por tu ascendente. O sea, va a pasar en Aries y va a decir, lucha por tu verdad. Es un tiempo este que viene para ti, de luchar por tu verdad y entonces volver a conectar con tu poder. Ok. Entonces todo esto que se te movió y se reconstruyó, era para que en este momento digas, me toca. No, yo ahorita me siento más fuerte que nunca, me siento mejor que nunca. Es que haz de cuenta que se abrió un caparazón. Y estás brillando. Y creo que se vale decir, le toca brillar a Michelle. Aquí el caso, el tema, sea que no te juzgues, porque no vaya a ser que mis hijas, porque el ascendente del retorno solar, que es el año astral de Michelle, o de cada persona, está en Virgo. Entonces es, no me juzgo. Y empiezo a ordenarme en qué me funciona y qué no. Y empiezo a reconocer lo que no he reconocido en mí, por ser tan dura conmigo. ¿Cómo ves eso? ¿Qué quieres hacer este año que pudiéramos ayudarte a ver cómo se puede ver o cómo puede estar a tu favor? ¿Qué te gustaría? ¿En este mes que queda? No, en el año, en mayo. Acuérdate que tú y yo nos... En tu cumpleaños. En tu cumpleaños. ¿Qué te gustaría de aquí a mayo decir, bueno, en esta área de vida quisiera? ¿Sabes qué me gustaría? Como empoderarme un poco más, porque, y como creérmela y ser, o sea, darme más méritos a mí. Porque yo siempre es, o sea, logro algo increíble y es como, ay, sí, X. O sea, nunca, ¿sabes? Nunca digo, ay, Michelle, guau, esta es cañona. Hay un tema de dureza, hablar una en Capricornio, te la entiendo en carne propia. Yo soy igual a ti, pero en este caso, fíjate que sí, es como un tema de poner el brillo personal de frente. Porque está el sol atrás, es decir, si tú te reconocieras cinco cosas que haces todos los días, oye, fui empática, ¿no? ¿Tú crees que todo el mundo pudiera tener esa empatía? No, fui empática, soy una mamá espectacular. Estas almas, estas niñas me escogieron porque en tu carta, en realidad, hay un tema de querer ser reconocida por ser buena mamá. ¿Por qué? Porque ya luego me preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol, el sol te representa esa casa, la casa de tus niños. Entonces, el tema de ser reconocida, ser buena mamá, ¿por qué eso también te lo pudieras reconocer a ti? ¿Por qué esas almas te escogieron a ti? Y sabes qué, ser mamá me sacó, bueno, yo creo que a todas, nos saca nuestra mejor versión y nuestra peor versión porque yo sentía que era súper zen, o sea, yo ya estaba dos de irme a la India un año así de Buda casi, hasta que tuve hijos. Y me salieron personalidades, o sea, me salieron cosas que no sabía ni que yo las tenía. O sea, cuando reaño a mis hijas, me salen hasta expresiones, o sea, me convierto en choque literal. Entonces, realmente... Alguien puede creer eso, Michelle. Me muero de la risa porque según yo era súper zen, pero no, lo que pasa es que no me conocía en todos los aspectos, ¿sabes? Sí, es darle un giro a tu vida y es... Ahora, lo que yo te he platicado un día, hay que ver la carta de los niños. ¿Por qué? Porque un niño nace con una energía y entonces tú lo estás regañando y el niño es más sensible que solo quiere un abrazo de ti. Porque es cáncer, en este caso tus niñas. Solo por ser cáncer, lo único que quieren es abrazar. Es un abrazo para abrirse el corazón. Y a partir del abrazo puedes conectarte con ellas. Pudiéramos ya después, más adelante, verlo. Tú y yo. Y ya vemos si lo compartimos en este programa maravilloso. Oigan, esta parte de los eclipses es apasionante. Platicando yo con Michelle, y les platico, un eclipse es cuando hay una... Cuando es solar, que es cuando realmente se mueve la vida de la gente, es cuando es un nacimiento de la luna. Entonces, cuando la luna nace, sí hay un poquito de... O sea, se va sintiendo un poco... Es una siembra, ¿eh? ¿Y el eclipse le pega igual a todos los signos o diferente? No. Estos eclipses del 2022 fueron en Tauro, Scorpión. Ok. Tú eres Tauro, yo soy Tauro. Ahora, si no son Tauro o no son Scorpión, les puede haber pegado, porque puede ser el ascendente, porque puede ser tu luna, porque puede ser en alguna... A nosotras nos pegó en nuestro sol, en nuestro sech. Ok. Es un nacimiento de algo, pero es una siembra que te mueve por destino. Ese fue por ahí de abril. Exactamente, pegó el eclipse el 30 de abril del 2022. Te puede pegar un poco antes o un poco después. ¿Sí? Y ahorita me dices, ¿qué te pasó a ti? Porque voy a decir, el siguiente eclipse que pega en Scorpión, pasan puntos matemáticos del cielo que tiene que ver con destino. Ok. Scorpión te pega en Saturno, que es las cosas como son, la verdad como es, ¿no? Y es durísimo porque en Scorpión salen cosas a la luz, en Scorpión son temas oscuros, porque es un signo que tiene que ver con la oscuridad para venir a la luz. Entonces, pega exactamente en esta parte de, te digo la verdad de las cosas, pero salen a la luz temas que duran, porque es a turno en tu caso. ¿Se siente así? ¿Y ese cuándo fue? ¿Ese fue en octubre, el 25 de octubre más o menos? Acuérdense que puede pegar antes o después. Yo justo el 1 de septiembre fue cuando perdí a mi bebé. Y sí lo relaciono completamente con lo que dices, porque sí es un periodo de oscuridad, pero que me dejó muchísima luz. Desde el día que lo perdí, sentí cómo me entró una energía impresionante. Y yo estaba como, a veces me cuesta trabajo como estar adentro de mi cuerpo, porque soy como que vuelo mucho, vivo entre dos mundos, siempre digo. De verdad, y en ese momento aterricé en mi cuerpo, o sea, lo sentí, y ese día, ese día que pasó, en la noche, según yo el doctor me había dado, me había drogado con las medicinas, que me dio que cero, porque era un antibiótico normal. Y ese día en la noche me conecté con mi bebé, con el universo, o sea, muy cañón. Según yo estaba drogada, y me cayó muy fuerte la pasilla, pero al día siguiente que tuve la consulta con el doctor, me dijo, no hay manera porque es un antibiótico, que no hay forma que te pueda hacer eso. Y supe hasta para qué había venido, y me entró la energía, o sea, me cambió muchísimo la energía, y me, 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 me acercó más a mi esposo, me uní más a mi esposo, a mis hijas, impresionante. Entonces, desde ese día que me pasó, fue algo súper triste, porque es algo súper, súper triste, pero nunca me vi como víctima. Nunca dije, ¿por qué a mí? Siempre dije, ¿sólo para qué? O sea, porque yo sé que todo es perfecto, y lo viví con mis hijas, con mis gemelas, mi embarazo, o sea, son un milagro. Justo me pasó algo que se llama transfusión fetofetal, que les pasa como un 15% de los gemeles idénticos, que no saben por qué, pero el chiste es que te nacen como a los seis meses. Y justo cuando me pasó eso, estaba en San Diego, porque iba a ser mi cumpleaños. Justo me pasó el día de mi cumpleaños, de hecho. Imagínate. Y entonces, pudimos haber escogido cualquier otro lugar, porque ni siquiera es como que voy mucho a San Diego, pero escogimos San Diego, y hay solo como cuatro o cinco doctores en el mundo que operan eso, y uno estaba en Los Ángeles. Y luego tenía 30% de posibilidades de salir bien de la operación, o sea, me operaron como tres veces embarazada. Eso es lo de 2015. Y nacieron. 14-13, ¿no? Sí, sí, sí. Y nacieron mis hijas, o sea, fui de las estadísticas de Estados Unidos la que más llegó. O sea, nacieron directo a cuneros, se fueron a los dos días conmigo, y todo estaba acomodado para que nacieran, porque sé que cuando tienen que nacer, nacen. Y si no nació, es porque no tienen que nacer. Entonces, estaba súper triste, obviamente, pero nunca me sentí víctima, nunca dije, ¿por qué a mí? Al contrario, o sea, fue, gracias, pero qué duro. Es justamente lo que hace un eclipse, conectar con tu oscuridad para ver tu luz. Michelle lo dijo en palabras que me quedo sin palabras, o sea, le pegó ahí, exactamente, en donde te hizo ahorita volver a brillar, porque pega en el sol, te hace re brillar, te hace reconectar. Yo creo que sí siento eso, ¿no? Sí. Y sí, es una oscuridad que te limita, porque le está pegando en Saturno, me limito, me siento limitada, pero por otro lado, hay una emoción encontrada que me está haciendo brillar, porque ya pasó el efecto, el eclipse pasado. Y después me fueron pasando cosas tan increíbles, que decía, qué increíble es la vida. O sea, como por ejemplo, tú me escribiste de repente para la carta astral, me encontré a gente que de la nada conocí a gente, y ay, es que yo soy vidente, y te voy a, te bajo el mensaje tuve, o sea, cosas increíbles, me han pasado. Sí, estuvo maravillosa, tienes que estar abierta. Esa lectura fue maravillosa, porque en realidad yo no tenía ni idea de esto. No había dicho. Michelle no había dicho. No había dicho. Michelle no había dicho, y contó, salió, ¿no? Salió porque al final de cuentas, tu luz tiene que ver con ser mamá, por eso hablas tan bonito, y el tema que me dices de tus niñas, este milagro, es Plutón, en la carta Michelle, es Plutón Luna, que es una transformación en tu parte de ser mamá, en tu parte emocional, en donde se transforman las cosas. Oigan, pues estamos llegando al final de este programa, agradecidísimas con Michelle. Mitch, primero dime, ¿dónde te pueden encontrar esa ropa tan maravillosa? Estos logros tan hermosos, que nos digas dónde te encontramos. Pues acabo de abrir mi tienda, se llama Posh, es Concept Store, está padrísima, dénse una vuelta, está en Bosques, y mis redes sociales son Michelle, el número dos Torres, en Instagram, que es el único que uso. Michelle, el número dos Torres, y vayan a buscar a la tienda de Michelle, esa ropa espectacular, que hace con esta ambición y esta estructura, que tiene esta mujer tan hermosa. Gracias por compartir, gracias por estar acá, y ser la madrina de suerte de este programa, Michelle, te lo agradezco en el alma. Y bueno, para cerrar una cartita, es solamente un consejo, no es el futuro, es una cartita para Michelle, y para todos los que nos están escuchando, a través de Mitch, de esa energía preciosa, y le sale esta carta de experimentar, es tratar de experimentar temas que te hagan sentido, que es lo que acaba de decir Michelle, no, busco cosas que me hagan sentido, aunque salga de mi zona de confort, que tiene muchísimo que ver con esto que nos cuesta, las Tauro muchísimo, y Mitch, te compré tu tacita de Tauro, por agradecimiento de venir al programa, gracias por estar aquí, y esperemos tener esa luz, en este programa, gracias a todos por estar aquí, yo soy Olga, estos estrellados, no se lo pierdan.